Hola, buenas noches, Jolio. Hola, buenas noches. Sí, preséntate. ¿Qué hay? Yo soy Julio Luque, vengo de Málaga, de España. Y estamos hoy aquí a día 13 de octubre del 2011. Y todo muy bien, de momento todo perfecto, todo muy calmado, muy tranquilo, muy seguro. Sí, cuéntanos un poco, Jolio, sobre la seguridad acá en Egipto. Aquí no hay ningún problema, aquí es muy tranquilo, la gente es muy amable, siempre intenta ayudarte, echarte una mano. Es muy tranquilo, en ningún momento me he sentido inseguro, ni he visto nada raro. Perfecto. ¿Es verdad, Jolio, que la prensa magnifica todas las cosas acá en Egipto? Sí, yo creo que sí, que aquí la gente tiende siempre a magnificar la prensa, las cosas, sí. Yo creo que sí. Sí, bueno. Gloria. Hola, Mario. Sí, preséntate. Sí, yo soy Gloria Mesa, también soy de Málaga, de España. He llegado con Julio ayer por la noche y está todo muy tranquilo. Hemos estado hoy en la Plaza Tahir, no hay ninguna protesta. Todo el mundo haciendo su vida normal, trabajo, con los amigos, comiendo. Hemos estado muy tranquilos, hemos tomado taxis y todo muy bien. Y hemos organizado con Memphis Tour, nuestro tour por Egipto, con Mario, Manzur. Y vamos a visitar el Cairo, un crucero por el Nilo, es Charm & Shake y esperamos que todo sea muy bien. Vamos a ir a Luxor, Jordania, Petra y volvemos todo con ellos. Y hasta momento, mejor de lo que creíamos. Han superado nuestras expectativas. Tanto Mario, que desde el primer momento fue muy bueno, nos ha dado todo lo que hemos querido. Se ha portado muy bien con nosotros, ha atendido todos nuestros problemas. Le he escrito miles de mails y me ha contestado siempre, sin ningún problema. Tanto como... Los guías también, muy amables. Hemos estado hoy todo el día con él y Mohamed Zahí. Y super amable, nos ha explicado todo, ha estado con nosotros en todo momento. Nos ha ayudado con todo, las fotos, los restaurantes, todo. Cualquier problema que te hubiésemos, cualquier cosa, siempre han estado ahí, siempre se han preocupado por nosotros. Tenemos un celular que nos ofrece Memphis Tour para poder contactar con ellos en todo momento. Y la verdad es que por ahora todo es fantástico. Otra cosa, Gloria. ¿Qué quiere decir a la gente fuera, en España, en Sudamérica, que tiene miedo y no quiere venir al país? Sobre todo tu mamá. Sí. Mamá. Estamos vivos, mamá. No pasa nada. No es para nada lo que parece desde España. Y aquí la gente está viviendo, igual que la gente está viviendo en España, con su trabajo, su vida diaria. Y de verdad que no hay nada por ahora. Todo bien, sin problemas y es eso. La prensa lo magnifica un poco. Nosotros no hemos visto protesta ni manifestación, nada, la verdad. Bueno, Ejolio, ¿qué quiere decir? Yo nada, que vengáis, todo el mundo que tengáis ganas, que estéis dudando, que esto es magnífico. Las pirámides impresionan mucho. Ellos te organizan todo muy bien y es perfecto. Bueno, entonces muchas gracias por todo. Espero que pasen buen tiempo con nosotros. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Madrid! ¡Y viva Egipto! ¡Eso, viva Egipto! Sí, muchas gracias por todo. ¡Chau! ¡Gracias, chau!